Vamos a continuar con este bloque de cabeza y cuello y ahora vamos a ver macizo facial. En cuanto a macizo facial, vamos a centrarnos principalmente en la valoración del trauma facial. Actualmente, para valorar todas las estructuras faciales, preferimos el uso de la tomografía sobre las radiografías, debido a que con la tomografía podemos detectar el detalle anatómico de todas las lesiones superficiales y profundas, aumentando la sensibilidad de manera muy superior sobre las radiografías. Además, con la tomografía podemos realizar reconstrucciones en tercera dimensión que pueden ayudar a los cirujanos maxilofaciales o a los cirujanos plásticos reconstructivos a planear sus cirugías. Para el estudio del macizo facial mediante radiografías, contamos con incontables proyecciones radiológicas que nos pueden ayudar, pero las proyecciones más importantes es la proyección de baters o también llamada occipitomental, que ya revisamos, y esta proyección, que es una baters un poco más inclinada, que llamamos occipitomental a 30 grados. Podemos complementar también el estudio del macizo facial con proyecciones laterales de cráneo, proyecciones para la fosa posterior y calota, como la proyección de town, el perfilograma nasal, etc. Dependiendo del paciente debemos de valorar qué proyecciones debemos de pedir. Gran parte de las veces los tratantes describen qué lesión quieren descartar en la cara y los radiólogos les podemos sugerir qué proyecciones van a serles útiles. Con la proyección de baters podemos valorar de forma óptima el tercio superior y medial de la cara, incluyendo los márgenes de las órbitas y, pues, también en teoría senos frontales, donde son visualizables, los arcos sigomáticos y los senos maxilares. Con la proyección occipitomental a 30 grados, las órbitas se valoran de una forma menos óptima, pero los arcos sigomáticos y las paredes de los senos maxilares son valorados de forma más óptima. Debido a la compleja anatomía que tienen las estructuras faciales, puede parecer en un inicio muy complicado diagnosticar fracturas de las estructuras faciales y, ciertamente, en fracturas mínimas no desplazadas, estas fracturas pueden pasar desapercibidas. Pero en los casos de trauma complejo y o trauma de alto impacto, podemos seguir una exploración sistemática. Hay diversos sistemas de líneas que pueden seguir para valorar la integridad facial. Estos dos sistemas de líneas son los que yo encuentro más útiles, las líneas de McGregor-Campbell y las líneas de Dolan. Ya que en más de la mitad de los casos el trauma facial involucra las órbitas, deben de valorar que los bordes orbitarios sean simétricos e íntegros. Pueden valorarlo mediante esta línea superior y medial de McGregor-Campbell o esta línea orbitaria de Dolan. Noten como en ambos casos las líneas deben de ser trazadas de una forma ininterrumpida. El trauma del arco cigomático también es muy común y podemos valorarlo mediante la integridad de esta línea de McGregor-Campbell o estas líneas laterales e inferiores de Dolan, las cuales forman esta imagen que conocemos como el elefante de Rogers. La distorsión de la trompa del elefante puede estar en relación con fracturas aisladas del arco cigomático que forman algo que conocemos como fracturas en tripoide cuando hay un fragmento libre. Esta línea inferior de McGregor-Campbell puede orientarnos hacia lesiones mandibulares, ya que como pueden notar, la línea se traza en el ápice de los cóndilos y de los procesos coronoideos. Si algún cóndilo o algún proceso coronoideo se desplaza y no es simétrico acorde a esta línea, tendríamos que buscar alguna lesión mandibular, por ejemplo. Finalmente, recuerden que deben de buscar que exista asimetría en ambos lados de la cara, ya que básicamente de forma normal en la mayoría de las personas existe una asimetría facial, por lo tanto las asimetrías podrían estar en relación a una lesión traumática. Existen estas variantes de las líneas de McGregor-Campbell que básicamente siguen el mismo principio de lo que ya comentamos, pero se las dejo aquí para que tengan en cuenta que se puede seguir cualquier sistema de los que ya revisamos. Estas líneas, particularmente estas dos líneas inferiores, las podemos aplicar a las proyecciones occipitomentonianas de 30 grados también, no solo a estas radiografías de Butters. Vamos a ver estos ejemplos de pacientes con trauma facial. Si gustan, pueden pausar y tratar de definir en dónde ven alteraciones o fracturas de las líneas faciales. Recuerden además que para valorar fracturas, como lo hacíamos en el esqueleto apendicular, tenemos que buscar sitios de interrupción de la cortical que puedan estar asociados a una línea radiolúcida que estaría en relación con la fractura. O también una fractura puede formar una línea radiopaca cuando existe suma de densidades cuando se sobreponen los fragmentos. En esta radiografía, como pueden ver, aquí existe una pérdida de la integridad del elefante de Rogers, aquí localizado en el arco cigomático izquierdo, asociado con los trazos de la fractura, estos trazos radiolúcidos que aíslan este fragmento central formando una fractura segmentaria. Este es un caso de una fractura en tripoide del arco cigomático. Aquí observen cómo tenemos pérdida de la integridad mandibular. En este caso es muy evidente la fractura. Pero noten cómo podemos observar este desplazamiento del proceso cronoideo izquierdo al trazar esta línea de McRigour-Campbell inferior. En casos de fracturas más sutiles, que no estén tan obvias, pues esta pérdida de posición nos puede servir para sospechar que hay alguna alteración mandibular. Si trazamos la línea inferior de Dolan, noten cómo observamos una asimetría en esta pared lateral del seno maxilar y podemos ver aquí un trazo de fractura radiolúcido y también podemos ver un trazo de fractura de este lado, aunque no es tan evidente que haya desplazamiento de esta curvatura de la línea de Dolan. Finalmente, observen estos bordes orbitarios, los cuales pues deben seguir una curvatura regular, y en estos casos notamos la interrupción de ambas líneas aquí a nivel de los pisos orbitarios señalando una fractura. Noten además cómo hay una asimetría en el contenido del seno maxilar en esta región del antro derecho. Probablemente esto corresponda a sangre que llamamos hemoceno. En conjunto, esto es una fractura facial de bastante complejidad que implica a la mandíbula, a ambos pisos orbitarios y ambas paredes laterales del seno maxilar. Este paciente probablemente tiene este tipo de fractura con una mandíbula flotante. Debido a la gran extensión que a veces implican las fracturas faciales, lo recomendable es que se observan fracturas en radiografías. A esos pacientes se les debe de solicitar una tomografía, una tomografía de macizo facial. Esto es para establecer toda la extensión de las lesiones y sus relaciones con las órbitas, base del cráneo, fosa infratemporal, fosa tericopalatina, etc. Podemos decir que las radiografías solo funcionan como un tamizaje o un screening para determinar que esos pacientes requieren de tomografía. Vamos a ver aquí un estudio del macizo facial normal en donde podrán ver también a los senos paranasales. Como ya les mencioné, realmente la tomografía es la forma óptima en la que se puede valorar toda la extensión del trauma facial. Aquí vamos a poder ver el plano por el que está pasando cada corte. Tienen que fijarse en esta línea azul. Estos son cortes en plano axial con ventana para hueso. Vean aquí como este paciente tiene una desviación del septum nasal. Ahí. Todo lo demás presenta integridad. Vamos a ver ahora las reconstrucciones en plano coronal en donde podemos identificar también la desviación del septum nasal. Como ven, el estudio seccional por tomografía nos deja valorar de forma más óptima todas las estructuras en comparación con las radiografías. La tomografía de macizo facial nos sirve para clasificar a las fracturas faciales. En este caso, la utilidad de clasificar fracturas está en que los quirúrgicos requieren una visualización detallada de las estructuras faciales para poder reparar la arquitectura de la cara. Aquí estamos viendo reconstrucciones tomográficas en tercera dimensión en un caso de trauma facial bastante complejo y aquí vemos esta tomografía postoperatoria en donde podemos identificar el material de osteosíntesis utilizado para la reconstrucción de la arquitectura facial. Actualmente, en los casos de trauma y particularmente fracturas faciales, los cirujanos maxilofaciales y plásticos reconstructivos prefieren conocer qué pilares faciales están afectados. Estos son los pilares faciales principales que tenemos en forma vertical y en forma transversal. Existe otra clasificación clásica que conocemos como clasificación de Lefort, la cual divide a las fracturas en 1, 2 y 3. La clasificación de Lefort es una manera sucinta de resumir y comunicar los planos mayores que están afectados por fracturas. El problema de esta clasificación de Lefort es que a veces podemos tener fracturas combinadas o cada en mi cara puede tener fracturas distintas, por eso personalmente y en general la tendencia del reporte radiológico en trauma facial actualmente está basado en señalar qué pilar está afectado en cada lado de la cara. Vamos a revisar brevemente la clasificación tradicional de cualquier forma. La característica que comparten los tres tipos de fracturas de Lefort es que todas presentan fractura del proceso terigoideo de los esfenoides. La tipo 1 además puede provocar un paladar flotante cuando la fractura incide por arriba o sobre los procesos alveolares de la maxila. Como pueden ver, esto quiere decir que las paredes de los senos maxilares que están a este nivel estarían afectadas. La tipo 2 además de la fractura de terigoides que comparten las tres es la única que presenta involucro del piso de la órbita fracturando el anillo orbitario hacia la porción inferior. La extensión de esta fractura que puede tener hacia la base de la maxila puede crear potencialmente un escenario de maxila flotante, como veíamos en el caso de fractura facial que vimos, fracturando también las paredes de los senos maxilares. La tipo 3, como vemos aquí, involucra al arco sigomático, a las órbitas y recuerden que descienden para involucrar a los procesos terigoideos de los esfenoides. Por lo tanto, puede provocar algo que llamamos rostro flotante, que se traduce como una total inestabilidad y disrupción del plano óseo que une a la cara con el cráneo. Aquí observamos estos cortes tomográficos en planos coronales y axial. Vemos aquí la fractura del proceso terigoideo y aquí vemos el trazo maxilar por arriba de los procesos alveolares. Este trazo de fractura corresponde a este que estamos viendo de este lado. Podemos también ver en este corte axial, a nivel de estas fosas infratemporales, la presencia de aire en este espacio que llamamos espacio masticador, en donde no debería de haber aire. Además, observamos aquí niveles hidroaéreos dentro de los senos maxilares, que muy probablemente está en relación con hemoceno, o sea, sangre dentro de estos senos paranasales. Esto es un ejemplo de una fractura Lefort 1. Aquí vemos un ejemplo de una fractura Lefort tipo 2. Estamos viendo aquí reconstrucciones en planos coronales. Podemos observar aquí el trazo de fractura característico a nivel de ambos procesos terigoideos, pero con el particular de la Lefort tipo 2, que hay una fractura del piso orbitario también. Aquí la señalamos con estas flechas. En esta reconstrucción, en tercera dimensión, podemos observar aquí la fractura del piso orbitario. Vean cómo se asocia esta fractura del piso orbitario con un trazo hacia las paredes laterales de los maxilares. Decíamos que la fractura Lefort tipo 2 potencialmente puede provocar una maxila flotante. Este es un caso de una fractura Lefort tipo 3. Aquí observamos en este corte axial la fractura de los procesos terigoideos y de las paredes de ambos senos maxilares. En este corte coronal observamos la disociación del arco cigomático con el frontal y la fractura de los pisos orbitarios. Decíamos que característicamente Lefort 3 fractura a los arcos cigomáticos, como podemos ver aquí en estos cortes axiales. Todas estas fracturas lo que generan es que se separe básicamente el cráneo de la cara. La fractura facial más común del macizo facial es la fractura de la pirámide nasal, pero a veces puede llegar a ser tan sutil que puede resultar infradiagnosticada. Debido a la posición de la pirámide nasal tan sobresaliente en el rostro y que relativamente requiere de fuerzas de impacto entre 12 a 35 kilogramos, las cuales son una de las fuerzas más bajas requeridas para fracturar las zonas faciales, pues las fracturas de la pirámide facial son bastante comunes. Casi la mitad de todo el trauma facial corresponde a fracturas aisladas de la pirámide nasal. Clínicamente podemos llegar a encontrar asociación de estas fracturas con hematomas del septum nasal, los cuales requieren de drenaje. Los criterios para realizar radiografías en pacientes con trauma nasal es que el paciente no tenga dolor y edema aislado solo a la región del puente nasal óseo que correspondería únicamente a esta breve zona. Los pacientes que tengan permeabilidad de las fosas nasales al respirar o una nariz recta o ausencia de un hematoma del septum nasal tampoco requieren radiografías de urgencia. El patrón que sigue una fractura nasal está en función de la edad de los pacientes. Los pacientes jóvenes, debido a la mayor laxitud de las estructuras, pueden solo tener una dislocación de los componentes de la pirámide nasal. Como pueden ver, la pirámide nasal está conformada principalmente por los huesos nasales, el cartílago del septum y los cartílagos externos, en donde existe además tejido fibroso de sostén y hacia las paredes laterales, como podemos ver aquí, están los maxilares. En los pacientes adultos son más comunes las fracturas con minutas de todos estos segmentos óseos. El protocolo básico en caso de sospecha de fractura de la pirámide nasal son proyecciones de Calfwell y Butters para valorar a la pirámide nasal de esta forma en anteroposterior. De manera específica, para la pirámide nasal podemos solicitar esta radiografía llamada perfilograma. Noten cómo toda esta región tiene un aspecto radiopaco. No es que esté mal tomada la proyección, ya que es un comentario que he escuchado un par de veces, sino que así es la técnica. Esto se hace para que sólo podamos valorar de forma óptima esta región. El perfilograma tiene una sensibilidad relativamente baja y tiene el inconveniente de que si no conocemos qué es lo que debemos de observar de forma normal, puede tener un índice de hasta 66% de falsos positivos. O sea, pacientes que no tienen fractura, pero que diagnosticamos como pacientes con fractura. Primero, hay que comprender cuáles son las estructuras básicas que observamos en un perfilograma. Debido a que estamos observando una radiografía, las estructuras óseas de la pirámide nasal son las que vemos con mayor claridad. En este caso, observamos a ambos huesos nasales sobrepuestos. Podemos llegar a observar una línea radiolucida en este nivel en relación con la sutura frontonasal o nasofrontal. En esta región, observamos a la sutura que une a los huesos nasales con el maxilar, la sutura nasomaxilar. Esta región de la base de la nariz es importante porque puede ser una región con trauma que fracture a esta pequeña estructura correspondiente a la espina anterior de la maxila, así que siempre recuerden revisar que esté íntegra. Podemos llegar a malinterpretar las suturas como fracturas si no conocemos esta anatomía normal. Discurriendo aquí, en el centro de esta región, podemos observar estas discretas líneas radiolucidas que están en relación con el surco del nervio naso-siliar. Estas líneas nos podrían simular fracturas también. Otra situación que nos podría dificultar el diagnóstico de fracturas agudas nasales puede ser cuando existen fracturas antiguas o malformaciones anatómicas de la pirámide nasal. Para tratar de localizar fracturas, lo más recomendable es buscar sobre la superficie nasal cualquier interrupción de la cortical, que veríamos de esta forma, digamos, o líneas radiolúcidas que pasen perpendiculares a estas líneas del surco naso-siliar, como estamos aquí dibujando también. De cualquier forma, en las fuentes actuales que consulten, se menciona que debido a que el perfilograma no es nada sensible ni específico, solo se usa como mera documentación médico-legal, ya que la gran mayoría de los cirujanos maxilofaciales y otorrinolaringólogos prefiere una tomografía, ya que ese es el estándar de oro para detectar lesiones traumáticas y aparte pueden planear sus reconstrucciones a partir de esos estudios de imagen de una tomografía. Bien, aquí estamos observando una proyección de Butters y un perfilograma normales. En tomografía, este es el aspecto de una pirámide nasal y un septum nasal íntegro en plano axial. En plano sagital funciona como si fuera un perfilograma y el coronal podríamos decir que funciona como si fuera una radiografía de Butters. No hay una clasificación unificada de fracturas nasales, así que la más sencilla es determinar si están desplazadas, no desplazadas y si se asocian a un hematoma del septum nasal. En este caso, observamos una interrupción de la cortical sobre los huesos nasales, pero es relativamente complicado determinar en dónde vemos el trazo de fractura en esta proyección. En este corte axial tomográfico, observamos aquí a las suturas nasomaxilares de cada lado y aquí de una forma muy discreta estamos señalando con la flecha el trazo de fractura. Podemos ver aquí también el trazo de fractura en esta reconstrucción sagital y es casi imperceptible en esta reconstrucción coronal, probablemente por el tipo de estudio que realizaron en el cual probablemente no estaba optimizado para hacer reconstrucciones finas. Las fracturas desplazadas tienen distintos grados, pero vamos a englobarlas a todas como desplazadas cuando la pirámide nasal ósea pierde la armonía anatómica por fragmentación. Vean en este perfilograma cómo podemos observar este trazo interrumpiendo la cortical y discurriendo de esta forma perpendicular al eje largo de la nariz. El trazo es muy sutil aquí en esta proyección de Butters. En tomografía podemos observar que la pirámide nasal está fragmentada en múltiples fragmentos, ya que pues básicamente hay múltiples trazos en ambos huesos nasales. Podemos observar aquí edema del septum nasal, el cual puede estar en relación a un hematoma, un hematoma septal. Vean en este plano coronal cómo este fragmento está desplazado hacia dentro de la cavidad nasal. Aquí vemos otros ejemplos de fracturas en cortes axiales. Estas son desplazadas que son un poco más serias. Incluso vean cómo se telescopa aquí el vértice de la pirámide nasal hacia atrás. Y en este caso, además de ver esta dislocación de este lado y fractura de este lado, observamos también una fractura del septum nasal óseo asociado en esta imagen. Bien, vamos a pasar ahora a las generalidades del trauma orbitario. De todas las fracturas complejas de la cara, más de la mitad afectan a las órbitas de alguna manera, y esto tenemos que tomarlo en cuenta porque son muy prevalentes cuando hay trauma facial. La clasificación menos compleja que podemos utilizar para definir las fracturas es esta. Tenemos fracturas de tipo blowout, pensemos que son fracturas que hacen explotar a la órbita de forma centrífuga con fragmentos que se alejan de la órbita. También tenemos fracturas tipo blowin, que podemos decir que implotan con desplazamiento centripeto de los fragmentos hacia dentro de la órbita. Las fracturas tipo blowout implican al piso de la órbita, como estamos viendo acá, o a las paredes mediales que corresponden a la lámina papirácea del etmoides. El mecanismo de fractura generalmente involucra un incremento de la presión dentro de la órbita al golpear, por ejemplo, con un puño o una pelota directamente al globo ocular, el cual fractura al piso orbitario. Un golpe sobre la maxila fractura de manera similar al piso de la órbita, que es el sitio con mayor fragilidad en esta región orbitaria maxilar. Ya que el contenido de la órbita se descomprime hacia dentro del seno maxilar o hacia las celdillas etmoidales, la órbita pierde volumen, generando enoftalmos. Por la desconfiguración que sufren las estructuras musculares y el nervio óptico, estas fracturas pueden asociarse a diplopia o a daño del nervio orbitario inferior, causando parestesias en la región malar. Debido a que se fractura el piso orbitario, que es el techo del seno maxilar, el aire del seno maxilar puede ingresar hacia dentro de la órbita, generando enfisema de los tejidos blandos orbitarios o periorbitarios. La fractura blow-in decimos que es impura porque la gran mayoría de las ocasiones se asocia a otras fracturas, como fractura de los senos frontales o del anillo orbitario superior. Esta fractura del anillo orbitario superior es la que generalmente provoca un desplazamiento de fragmentos hacia dentro de la órbita. Aquí hay una diferencia. Noten cómo en esta fractura de tipo blow-in el anillo orbitario está fracturado, pero en esta fractura blow-out generalmente el anillo orbitario está intacto. Estas serían las regiones del anillo orbitario. En esta fractura blow-in puede haber daño de las estructuras dentro de la órbita por el desplazamiento de estos fragmentos que pueden inmovilizar a los músculos extraoculares al pinzarlos. Puede haber también lesiones del nervio óptico o debido a que se lesiona el techo orbitario y que por arriba del techo orbitario tenemos a la fosa frontal del cráneo, pues puede haber lesiones a nivel encefálico también. Bueno, preferimos tomografía como método diagnóstico en trauma ocular, pero en radiografía ya hablamos de cómo nuestros sistemas de líneas nos pueden ayudar a valorar la integridad orbitaria. En el caso de fracturas tipo blow-out, además tenemos dos signos radiológicos que podemos observar. Debido a que en las fracturas tipo blow-out se fractura el piso de la órbita, la grasa de dentro de la órbita puede hernearse hacia dentro del seno maxilar, formando esto que llamamos signo de la lágrima. Esta masa radiopaca está en señal de los tejidos blandos de la órbita que se están herneando hacia dentro de este seno maxilar. Ya habíamos comentado que el aire del seno maxilar puede pasar hacia los tejidos blandos de la órbita. Esto genera este signo de la ceja que vemos aquí en relación a esta radiolucidez notable por debajo del techo orbitario. Aquí notamos además como con esta interrupción del piso orbitario, este seno paranasal, este seno maxilar pasa a ser opacificado probablemente por sangre, o sea es un hemoceno. Aquí estamos observando además una fractura de la pared medial del seno maxilar en esta región. Como ya mencionamos, las radiografías en donde observamos fracturas sirven únicamente para determinar que estos pacientes requieren de tomografía. En la tomografía podemos ver este signo de la lágrima representado aquí en esta reconstrucción coronal con esta herneación de la grasa intraorbitaria hacia dentro del seno maxilar, compárenlo con este lado que es normal. Aquí además de ver esta fractura del piso con herneación del contenido orbitario hacia dentro del seno maxilar, podemos observar aquí esta fractura de la pared medial de la órbita que corresponde a la lámina papirácea. Observen como podemos ver esta grasa orbitaria herneándose hacia dentro de estas celdillas etmoidales en esta región. Comparen aquí esta lámina papirácea con esta lámina papirácea contralateral, que es normal. Entonces, como pueden observar, las fracturas blowout sacan el contenido orbitario hacia otra cavidad, ya sea el seno maxilar o las celdillas etmoidales principalmente. Esto porque son las regiones más delgadas de la órbita. Con las fracturas blowin tenemos que identificar fragmentos óseos dentro de la órbita, los cuales son más sencillos de observar en estas reconstrucciones coronales, sobre todo de tomografía. Estos son tres casos distintos de tomografía en donde podemos observar una fractura del techo orbitario que está incidiendo aquí sobre el anillo. Podemos intuir que por arriba del techo orbitario, como ya mencionamos, está el lóbulo frontal del cerebro, por lo que este tipo de lesiones del techo orbitario puede estar asociado a trauma intracranial también. Observen este gran fragmento óseo dentro de esta órbita que inclusive está desplazando a este globo ocular. En esta reconstrucción tomográfica en tercera dimensión observamos este fragmento óseo dentro de la órbita que se está proyectando aquí a partir del techo. Podemos ver también estas fracturas en el frontal. En radiografías tendrían que valorar la integridad de las líneas del borde orbitario con especial atención a la línea superior de McGregor-Campbell. En caso de observar fracturas del techo orbitario, además de solicitar una tomografía de órbitas, tienen que solicitar también una tomografía de cerebro porque puede haber lesiones a este nivel y muchas veces no se optimiza el estudio para obtener una ventana de cerebro. Así que en muchos lugares tienen que solicitar de forma separada su tomografía de órbitas con su tomografía de cráneo, ya que suelen ser estudios completamente distintos que se mandan con diferentes reconstrucciones y en diferentes ventanas. Pasamos ahora a una patología orbitaria no traumática, la orbitopatia distiroidea. Esta se refiere a la presencia de exoftalmos que puede ocurrir en los casos de enfermedad autoinmune tiroidea, enfermedad de Graves particularmente, en donde los pacientes generan anticuerpos contra su propia tiroides que en un punto provoca el incremento de la producción de hormonas tiroideas. La presencia de exoftalmos bilateral en estos pacientes con enfermedad de Graves es la manifestación extratiroidea más frecuente. Podemos encontrar este tipo de orbitopatía que genera exoftalmos en otras patologías tiroideas, en donde predomina el estado hipertiroideo sobre el eutiroideo o el hipotiroideo, así que básicamente pensemos que la orbitopatía distiroidea está asociada a hipertiroidismo. De forma simple vemos en este esquema como el desplazamiento de los globos oculares surge a partir del crecimiento de los músculos extraoculares y del aumento del volumen de la grasa orbitaria. En la enfermedad de Graves esto ocurre debido a un intrincado mecanismo molecular que cubrirán en endocrinología, pero aparentemente es por un estímulo de TRH en los fibroblastos y precursores de adipocitos de los tejidos orbitarios, los cuales liberan citocinas que incrementan la secreción de moléculas parecidas al ácido hialurónico, y estas moléculas incrementan la osmolaridad de los tejidos causando acumulación de líquido, particularmente entre las fibras musculares de los músculos extraoculares. La región con mayor afección son las fibras musculares que están localizadas hacia los vientres de los músculos extraoculares, los cuales como dijimos se engruesan mucho, aunque las inserciones tendinosas tienden a no mostrar grandes cambios. Con métodos de imagen seccional podemos valorar el grado de hipertrofia de los músculos extraorbitarios y si hay cambios de la grasa retroocular que pueda estar señalando un proceso inflamatorio. Obtener estudios de imagen en este contexto solo es necesario si el diagnóstico es dudoso, o si hay sospecha de neuropatía del nervio óptico, o en caso de que se requiera intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Los músculos extraoculares en reconstrucciones coronales los podemos ver como estas estructuras con densidad de tejidos blandos. Este del centro pues sería el nervio óptico. Este plano coronal se obtiene realizando un corte de esta forma sobre el plano axial como estamos viendo aquí. Este sería un plano axial, hacemos el corte de esta manera y tenemos estas imágenes. En estos cortes coronales este corresponde al músculo recto superior y al elevador del párpado, este al músculo recto inferior, recto medial y este recto lateral, esto en un paciente normal. Noten como en pacientes con orbitopatía distiroidea los músculos se engruesan y además incluso puede disminuir su densidad, esto en señal de infiltración grasa, como estamos viendo aquí en estos rectos inferiores. De forma rápida decimos que si los músculos se engruesan más allá de 5 milímetros de espesor, eso es completamente anormal. En teoría tenemos distintos rangos de normalidad en donde el músculo recto inferior puede llegar a medir hasta 6.1 milímetros y ser normal, pero en general vean como todos están en un rango medio de 3.3 a 4.8 milímetros, por eso utilizamos 5 milímetros como un punto de corte rápido para decir que los músculos extraoculares están engrosados. En la grasa orbitaria, que sería todo esto negro, podemos llegar a observar también un aumento de la densidad, la cual de forma normal tiene una atenuación negativa de menos 80 a menos 110 unidades Honsfield. En caso de que exista un proceso inflamatorio, esta grasa incrementa su densidad y se ve menos negra, y al medir la atenuación de la región inflamada, podríamos ver cómo incrementan las unidades Honsfield, y en lugar de verlas de menos 80 a menos 110, podría incrementar de menos 50 a menos 30. En caso de que necesitemos saber qué tan migrado hacia el exterior está un globo ocular, o sea, esto lo llamamos cuál es el grado de exoftalmos o proptosis, podemos hacer un par de mediciones, las cuales realizamos en estudios seccionales como resonancia magnética o tomografía, estas en plano axial, a nivel de donde observamos el nervio óptico, que llamamos plano neuroocular. Primero tenemos que trazar esta línea intersigomática o bicantal. En tomografía es más sencillo determinar el borde óseo del sigomático sobre el cual trazamos esta línea, pero aquí estamos viéndolo en resonancia magnética, es un poco menos sencillo, pero créanme que está aquí. A partir de esta línea podemos determinar cuál es el grado de protrusión del globo ocular, que es la distancia a partir de la línea intersigomática hacia el borde corneal, que estamos viendo aquí con verde. Podemos determinar también la profundidad de la órbita, que medimos a partir de la línea intersigomática hacia el borde escleral posterior, y vemos aquí con azul. Un globo ocular tiene una profundidad normal de 8.2 a 11.6 milímetros. Podemos sospechar que un globo ocular tiene proptosis si la protrusión, lo verde que vemos aquí, incrementa a una distancia mayor de 21 milímetros, o si la profundidad del globo ocular disminuye por debajo de 8.2 milímetros. Para determinar el grado de proptosis, podemos determinar el índice ocularbitario, en donde además tenemos que medir la longitud anteroposterior de los globos oculares, como vemos aquí con amarillo. Este índice ocularbitario lo determinamos midiendo la protrusión del globo ocular, o sea, lo verde, y esto lo multiplicamos por 100. El resultado lo dividimos entre la longitud anteroposterior de la órbita. En promedio, la normalidad del índice ocularbitario es menor de 70, como en este ejemplo. Por arriba de 70 corresponde a proptosis, algunos dicen que 80, pero tomemos en cuenta 70. Grado 1 es de 70 a 100. Grado 2 es exactamente de 100, como en este caso, que la protrusión es similar a la longitud anteroposterior del globo ocular. Por arriba de 100 corresponde a grado 3. Lo contrario de la proptosis sería un globo ocular muy profundo que corresponde a enophtalmos, el cual se considera cuando el índice ocularbitario es menor de 30, y podríamos ver, por ejemplo, en fracturas tipo blowout. Una patología inflamatoria frecuente en la órbita es la celulitis. La celulitis orbitaria está causada la mayoría de las veces por cocos granpositivos, como estafilococos o estreptococos. En pacientes inmunocomprometidos, la celulitis puede estar causada por hongos con un curso mucho más agresivo. De forma externa, podemos observar en los pacientes edema palpebral o edema de la conjuntiva que llamamos quemosis. Ya que esto es una patología infecciosa, pues puede llegar a presentar fiebre el paciente. Puede haber también dolor sobre la órbita afectada, proptosis, limitación de los movimientos oculares, sobre todo los movimientos inferiores y laterales. En formas más serias, se puede desencadenar disfunción de la pupila o inclusive pérdida de la agudeza visual por completo. Debido a que la órbita está adyacente a muchas estructuras importantes, como el cerebro, puede haber diseminación de la infección, que genera meningitis bacteriana, abscesos cerebrales y trombosis de los vasos de la órbita, que incluso pueden llegar a afectar al seno cavernoso trombosándolo. Tenemos dos grandes grupos de celulitis en imaginología, los cuales están en función a este tabique orbitario. Este tabique orbitario es una capa de periósteo que se extiende a partir del reborde orbitario hacia el tendón elevador del párpado de forma superior y con inserción hacia el tarso de forma inferior. A partir de este tabique orbitario se forman dos grandes espacios, el preceptal y el postceptal o intraorbitario. La celulitis preceptal afecta todos los tejidos blandos superficiales y es muy común cuando ocurre una lesión en la piel y sobreinfección en el caso de trauma o incluso con picaduras de insectos, sobre todo con los pacientes pediátricos. La celulitis intraorbitaria o postceptal la dividimos a su vez en intraconal y extraconal. El cono como tal lo conforman los músculos extraoculares, por lo tanto lo que queda dentro de los músculos extraoculares es intraconal y lo que queda por fuera de estos músculos extraoculares es extraconal. Las celulitis intraorbitarias ocurren principalmente por diseminación de infecciones a través de estructuras vasculares o agujeros óseos fisiológicos o adquiridos como puede ser por trauma o por fracturas. El foco de diseminación principal hacia este compartimiento son la sinusitis del seno maxilar que estaría aquí o la sinusitis del seno frontal. La distinción entre celulitis preceptales y postceptales es importante para determinar el pronóstico clínico. La imagen puede ser una herramienta que nos ayude a determinar el tipo de proceso infeccioso en caso de que existan dudas clínicas. Los estudios recomendables son métodos seccionales como tomografía o resonancia magnética en donde vamos a detectar cambios inflamatorios en los tejidos blandos ya sean preceptales o postceptales. En tomografía el edema de tejidos blandos lo observamos como un aumento de la densidad de los tejidos. Aquí por ejemplo vemos una densidad grasa postceptal normal, totalmente hipodensa, pero aquí los tejidos blandos preceptales observamos como están aumentados de volumen y de densidad en esta región. Esta es una celulitis orbitaria preceptal. En esta TAC coronal observamos un aumento de la densidad de la grasa por fuera del cono, el cono aquí conformado por los músculos extraoculares. Entonces esto corresponde al compartimiento postceptal pero extraconal. También observamos aquí como hay inflamación del músculo rectolateral, compárenlo con este contralateral. Hay también aquí inflamación de los tejidos blandos superficiales en esta porción lateral de la cara. Si bien tenemos probablemente una celulitis preceptal, lo más alarmante es la celulitis postceptal extraconal. Esta es una secuencia de resonancia magnética en T1 con gadolinio, en donde observamos un aumento de la intensidad de señal tanto preceptal como postceptal. Comparen esta grasa intraconal con esta. Esto quiere decir que esta es una celulitis postceptal intraconal y también preceptal. Dentro de estas celillas admoidales observamos secreciones líquidas y otras disecadas. En este caso la fuente de esta celulitis pre y postceptal fue esta sinusitis. Además de los estudios seccionales como tomografía y resonancia magnética, otro método de estudio relativamente rápido para el estudio de la órbita es el ultrasonido, el cual obtenemos a través del párpado de esta forma. Es útil en casos de sospecha de lesiones intraoculares, por ejemplo cuerpos extraños. Podemos medir algunas estructuras de forma rápida como el nervio óptico, el globo ocular, el cristalino, los músculos extraoculares y podemos también llegar a detectar algunas masas o alteraciones de la retina o el vitrio. De anterior a posterior podemos ir observando cada capa del globo ocular, desde la córnea, la cámara anterior y posterior, dividida por el cristalino y los cuerpos ciliares. Y aquí vemos la anecogenicidad del vitrio, la retina, coroides y esclerótica están en esta pared posterior. Aquí vemos por ejemplo también al nervio óptico. Veamos estos ejemplos de ecografía patológica con este tumor pediátrico que provoca leucoria a los pacientes. La leucoria es esta coloración blanca en el fondo de ojo causada por la tumoración. Esto corresponde a un retinoblastoma. El ultrasonido es una forma en que se puede detectar la tumoración en el consultorio o en urgencias, por ejemplo, ya que estos pacientes requieren valoración con resonancia magnética para descartar retinoblastomas a otros niveles, como la retina del globo ocular contralateral o de forma intracranial en la glándula pineal o hasta en la cisterna supracelar. La ecografía es muy útil sobre todo en el contexto de urgencias oftalmológicas, por ejemplo, en el caso de desprendimientos de retina, como estamos viendo aquí en estos casos que los pacientes refieren observar este tipo de cortina caída y fosfenos. Vean como en el ultrasonido, pues podemos ver aquí como tal el desprendimiento de esta membrana posterior que corresponde a la retina. Como estudiantes, solo tengan en cuenta del ultrasonido ocular que existe y que puede resultar útil sobre todo en el contexto de urgencias oftalmológicas. Vamos a hablar de forma muy breve en la siguiente parte sobre los métodos de imagen para los segmentos del oído que se localizan dentro del hueso temporal y algunas de las patologías más comunes infecciosas a este nivel.